La Secretaría de Desarrollo Económico en el municipio sufrirá una reestructuración, anunció David González Torrentera, titular de esa área, pues dio a conocer que se crearon las coordinaciones de proyectos estratégicos y de turismo en sustitución de la Dirección de Unidad de Inversiones. Explicó que con la desaparición de la Unidad de Inversiones se elimina un organigrama completo y se reducen sueldos y gastos. Esta medida, argumentó, se debe al plan de austeridad anunciado por el gobierno federal a través del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Desarrollo Económico va a sufrir una reestructuración interesante, desaparece una dirección que era la Unidad de Inversiones y se viene a la Secretaría de Desarrollo Económico como una coordinación de proyectos estratégicos donde también se va a manejar la mayor parte de lo que manejaba la Unidad de Inversiones y a su vez creamos una coordinación de turismo con toda la fuerza. De entrada, se elimina una dirección que por ende tenía un organigrama completo y lo traemos a una Secretaría que sí crece como tal la Secretaría en su alcance, pero con una menor personal. Lo estamos reduciendo, buscando en el plan de austeridad. Lo que pasa es que reduces el personal. Tenemos dos direcciones solas y ahora tenemos una sola que tiene su coordinación. Como tal, la pura Secretaría Desarrollo Económico sí creció, pero comparado con las dos direcciones separadas disminuye el personal. Como parte del plan de trabajo, dijo que se tendrán agendas fuertes, pues el nuevo equipo realizará trabajo transversal, es decir, se harán funciones tanto para la Secretaría como para ambas coordinaciones. Durante un análisis a la Secretaría detalló que se detectó a dualidad de funciones, por lo que se tiene como meta principal, además de diseñar, promover, fomentar y coordinar los programas de inversiones, redignificar el trabajo público. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informo para las Noticias TVP, Adriana Tirado.